Y bueno, ya estamos en esta sección donde descubrimos cositas, tools, mierda high por internet. Y Miriam, ¿qué has descubierto? ¿Qué has traído? Pues mira, yo como estoy buscando ahora nuevas herramientas y cosas para abaratar costes, me encontré con una alternativa Calendly que se llama Tidy Call y hace lo mismo que Calendly. Al final es una herramienta que te permite agendar y programar reuniones a través de un enlace, o sea, que tú a la persona que a lo mejor se ofrece servicios o tiene muchas reuniones online y tal, dices, mira, aquí tienes el enlace y elige el día y la hora que a ti te venga bien, siempre teniendo en cuenta tus slots libres que ya has configurado, ¿no? Y esto a mí me ahorra muchísimo tiempo porque hay veces que te tiras con dos o tres mails de puedes este día y puedes esta hora y puedes no sé qué. Y es como, mira, toma el link y aquí lo tienes. Entonces, hace lo mismo que Calendly y lo bueno que tiene es que ahora mismo está a un precio con un único pago y lo puedes usar para siempre. Y yo creo que quedan muy pocas aplicaciones ya que sean de un único pago, que no sean mensuales. Así que, bueno, si estoy buscando alguna herramienta así, ya sabéis que Tidy Call ahora mismo es una buena opción. Yo le dejaré el link en las notas. Yo desde luego la voy a usar porque Calendly está muy guay, pero jolín, es que esta oferta es un ofertón. Es un ofertón, sí. Que pasa una cosa con este tipo de herramientas y es que no sé si es porque es nuevo y hay como que la gente tiene que acostumbrarse a eso, de que le pases un link, pero he escuchado como que a la gente les parece un poco prepotente que tú le digas cógeme una reunión con este link. O sea, como un... Toma, que yo estoy muy liada, toma, agenda. Y a mí me parece al contrario, o sea, me parece una manera de decir, toma, te dejo a ti que elijas cuando tú puedes. No te digo una hora concreta. A ver, también depende del entorno. O sea, conmigo tú no me pasas tu enlace, pero porque al final vamos a quedar para las caretas de lo que sea. Y organizamos nosotros la hora. Ahora, por eso digo que puede parecer prepotente a lo mejor si lo envías a tus amigos para tomar una cerveza, pero joder, si profesionalmente me parece normal. Es como que le dejas... O sea, como que no estás igual de interesado. O sea, como que le dices, toma, aquí tienes este link para agendar. Y es como, holi, no siquiera se preocupa por decirme una hora o un tal. O sea, no sé, ya te digo, yo creo que es un poco la mentalidad, ¿no? Sí, a ver, también, sí. Del colegueo de los sponsors. Pues no ves que no sabes tu trabajo también, ¿no? No sé, pero yo lo he escuchado. O sea, no me ha pasado a mí, pero lo he escuchado. Como que hay personas que a lo mejor han dejado de usarlo porque le han dicho eso de, oh, me pasas un link y ya está. Como que es poco profesional. Y es como... Bueno, puedes pasarle un link y un emoji. Sí, es que necesitan como felicidad en ese mensaje. Y bueno, y luego otra cosa que traigo se llama Class Central y es la web definitiva para encontrar cursos. Porque te busca cursos con certificados, cursos de Google, de Amazon, tiene todas las universidades prestigiosas que hay. Tú pones la temática en el buscador y te aparecen todos los cursos y qué nota tienes, si son gratis, si no son gratis. Y me parece maravilloso con el jaleo que tenemos hoy en día de cursos y de plataformas y de cosas. Así que, más apps como estas. Por favor, centralizadas. Sí, sí. ¿Y tú qué has traído? Pues yo he traído tres cositas que he descubierto. Una de ellas fue en el VHS Live London, que resulta que allí casi todos eran core maintainers de alguna librería open source o de algún proyectito. En mi caso, de alguna chorradita, pero no soy tan importante. La cosa es que estaban hablando entre ellos y se dieron cuenta de que había gente que estaba en el programa de maintainers de GitHub y gente que no. Entonces dije, ostras, pues yo no lo conocía tampoco, lo voy a traer al podcast. Y resulta que GitHub tiene una comunidad de mantenedores. Mantenedores. Se llama maintainers, es mantenedores y suena contenedores. No me gusta nada. O sea, pero bueno, es la traducción literal. Es un espacio privado para que los mantenedores se conecten con otros y vean las características de GitHub que tiene. Y encima les ayuda como a mejorar su proyecto open source mediante workshops. O sea, que puedes entrar en un workshop con lo de GitHub y te dicen, oye, mira, podrías hacer esto mejor. Podrías utilizar los projects no sé qué que tenemos aquí para hablar con tu comunidad de las nuevas features. En plan, como que te ayudan con eso. Entonces yo me he metido para ver qué pasaba. Tienes que logrearte con la cuenta de GitHub y pedir acceso. Pues yo pensaba que eso te lo pasarían por algún tipo de review, pero a mí me han dejado entrar. No sé si es porque tengo algún proyecto que tiene uso en NPM o por qué, pero me han dejado entrar. Entonces, intentadlo. Y a malas, pues tenemos ayuda de GitHub para nuestros proyectitos de mierda. Y luego os traigo el Loom to Guapo. Loom es una aplicación que se usa para grabar tu pantalla, tu cam y tal. Pues han sacado una que se llama Screen Studio. Pero claro, no es la típica de que grabas y ya está, y eso se ha grabado como le has dicho, exactamente dónde estaba la cámara, tal. No. Tiene como ías y features que equivalen a cosas que editan por ti. Entonces tú ya no tienes que ponerte a editar cada vez que le das a click, que haga zoom a esa parte para que veas mejor lo que estás dándole a click. También te genera como transiciones entre cortes. Por ejemplo, si quieres zoomear código, le das a click a ese trozo de código y en el programa se te va a zoomear y te va a quitar la cara. Todo eso te lo va a hacer en el programa que tiene porque es un estudio. Entonces se te abre lo que has grabado en diferentes pistas y te hace esa transición. Y puedes cambiar Landscape o Vertical si quieres subirlo a redes sociales. Por ejemplo, te hace todas las transiciones de nuevo en el diferente. La que esto para tutoriales es... Es la polla. Y sí, es precisamente para eso. Para presentaciones, para resúmenes, para historias en redes sociales, para el tema de creación de contenido en general. Y está diseñado solo para Mac. Vale. Por ahora. A lo mejor en el futuro. Pero la idea es que se hizo Product Hunt number one de la semana, ¿no? De eso que hacen en Product Hunt de subir los proyectos que van bien. Y salió y ahora todo el mundo lo está utilizando. Yo me lo descargué. Es la primera vez que todo lo que he traído me he metido y me lo he descargado. Me estoy dando cuenta ahora. Entiendo que es gratuito. O sea, muy guapo. Sí, yo me lo he descargado y ya está. Entiendo que le irá metiendo features de pago. Estoy segura. Pero por ahora, como está así como creciendo, por así decirlo, y seguramente habrán invertido en la tool, pues lo tenemos gratis. Así que meteros, cotillar y si a lo mejor os vale. Yo lo voy a probar para algún vídeo así de Storyblock. A ver qué pasa. Y ya os contaré. Y ya por último os traigo Figma to Lottie. La idea es que Lottie Files, no sé si lo conocéis, pero es un formato de archivo de animación que está basado en JSON y que te permite enviar animaciones a cualquier plataforma. O sea, no es rollo en el SVG de crear la animación y eso lo queda guardado en el SVG. Es un archivo aparte que te permite, pues mediante código de programación, por ejemplo, animar las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que esto era muy conocido en el sector de diseñadores cuando querían animar todo el rollo. Y tenías que irte a la plataforma de Lottie y hacerlo todo ahí. Pues ahora lo han metido en Figma con un plugin. Entonces, han creado un plugin para que tú estés en tu diseño de Figma y digas, vale, quiero animar exactamente esta cosa, mi iframe o lo que sea, descargármelo y tener el archivo JSON para ejecutarlo en mi aplicación web o donde lo quiera ejecutar ese archivo. Entonces, de esa manera, pues tenemos todas las capacidades de animación que teníamos en Lottie gratis en Figma. Cosa que hasta ahora se podía hacer con Motion en Figma. Pero, claro, había cosillas que solamente se podían hacer con Lottie porque estaba más centrada, a lo mejor, en SOG, en vectorial y tal. Y Motion es más para los frames de Figma y toda la estructurilla esta, el tri de Figma. Entonces, claro, pues está guay que le vayan metiendo cosillas a Figma y así no tener que salir de ahí. Que eso es lo que mola. Tenerlo todo en uno. Así que nada, os dejaré el enlace en las notas y si queréis usarlo, os vais para allá y a probar, a animar todo lo que podáis. ¡Venga, animación es everywhere! No, en verdad no, que eso de la CPU se queja. Pero bueno, un poquillo. Y ya estaría. Eso es lo que traigo.